Hola, hola, ¿tiene? Me seguimos a la visuada de este web page del amigo Y pequeño vamos a seguir con las opciones de mi espuma del video Ahora vamos a intentar a Coding Transmisión Que lo van a hacer en Agatorio Acabemos que es una parte de vida de la aplicativa de la aplicación de la aplicación de la copa a por lo menos un minuto, bueno, el Jotin, el 8, este me va a malestina, el 3 también y bueno, el de un Ufuma salva un poco, ya se pongo a quienes hay que similar son de buta, eh, el de un fin de gote Uy, 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 bueno, para este pan de tranquilizos un poco, eeeh, si se puede porque este pan de tranquilizos se puede poner de varias veces un nuevo personaje, hay un nuevo cubo, 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 obviamente, pero por ahí no hay un minuto, así que, tenemos muchos otros puntos en el control, estamos con un tine, así que vamos a escoger a la escalatoria y aquí no puede vivir, hay un minuto de tiempo, así que vamos, y hasta la gente activa la campanita, activa la campanita, suscribirse, deja like, comparte el video de gente, y acuérdense que en la descripción tenemos el link de la gente para que la vayan a descargar, siempre hay un minuto de gente, sigan ahí siempre pendientes, se pueden traer alguna sorpresa de vez en cuando, ver si esta AHP, extreme 50 ibaron, no se yo, hay un grupo demänicans que se puede ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Acaso tiene pensado eliminarte con sus hijos? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No le carecen de despertar el tiempo! ¡¿Max? ¡Suscríbete! ¡No le carecen! ¡Suscríbete! ¡No se tardarán con la tuya! ¡No! ¡No te saldrás con la tuya! ¡No! 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 ¡Alarm! ¡No! ¡Alarm! ¡No! ¡Alarm! ¡Das va-todo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No te caren que me debes meter el tiempo! ¡Más va! ¡Aaah! 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 ¡Estúpido! ¡Aaah! 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 ¡No! 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 ¡Qué sobra! ¡Ni habla! Tendré que irte venir. ¡No te saldrás con la suya! ¡He venido a la mitad! No! 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 Es tu suerte. Qué pasar es todo? Tengo sus problemas. No, no, no! No, no! No! Tengo suficiente. ¡No lo voy a perdonar! ¡No lo voy a perdonar! ¡Nunca! ¡Prepárate! ¡Esto no es justo! ¿Qué es esto? ¡Prepárate! ¡No te lo perdonaré! ¡No te lo perdonaré! ¡No te lo perdonaré! ¡No te lo perdonaré! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Toma esto! ¡Nabla! ¡Tendré que definirlo! ¡Creo que me contiene un poco! ¡No funcionó! ¡Me encargaré! ¡¿Qué pasa?! ¡Toma! 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 ¿Qué sucede, Togo? ¿Qué sucede, Togo? ¡A ver qué te parece, Togo! ¡Muere! ¡Toma! 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 ¡Vamos de morir! ¡Toma! ¿Qué te sabes todo? ¡Más que no soy insecto! ¡Más que no soy curiosa! ¡Me voy a hacer! ¡No los dejaré! ¡No! ¡No te vas a morir! ¡Toma! ¿Qué te sabes todo? ¿Qué te sabes todo? ¡A ver qué te parece esto! ¿Qué te sabes todo? ¡Te voy a hacer petazos! ¡Yo no estoy para estas bromas! ¡Yo me encargaré de acabar contigo! ¡Acaben con ellos! ¡Estoy listo para pelear! ¡Estoy listo para pelearles! ¡Aaah! 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 ¡Haj! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Quieres ganando! ¡Oh! ¡Nofo delástico! Como lo que sabes, todo nunca me podrás... ¡Ahhh! ¡Ahora! ¡Ahhh! ¿A κ? ¡Acabaré contigo en wing no! ¡Ahhh! ¡Es hora de terminar con todo esto! ¡Ahora! ¡Muere de una vez! ¡Muere de una vez! ¡Este será tu final! ¡Sí! ¡Coma! ¡Muy bien! ¡Tú lo quisiste! ¡Muy bien! ¡Es hora de terminar con todo esto! ¡Ah! 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 ¡Te confiaste! ¡Muy bien! ¡Tú lo hiciste! ¡Acabaré con agua en todos los estados! ¡Ahora! ¡Ni siquiera me va a jugar! ¡Este será tu minera! ¡Es hora de terminar con todo esto! ¡Aaah! ¡Ni hablar! ¡Tendré que intervenir! ¡Soy curiosa! ¿Qué? ¿No era lo que esperabas? ¿Qué sucede? ¿Es todo? ¡Me encargaré! ¡Me encargaré! ¡Me encargaré! ¡No! ¿Te das cuenta como no puedes derrotar?